¿Te has sentido incómodo? ¿Has caminado varios kilómetros y has sentido un malestar en tu pie? Ah, me recuerdo que cuando era chico tenía este brazo quebrado y no lo podía mover y una piedra se me había atravesado en el zapato. Caminé algunos metros hasta más no poder. Luego me senté, traté de que con el brazo enyesado, sacar la piedra, sufrí, pero ese sufrimiento era mucho menor que caminar varios metros más con una piedra en el zapato. Este próximo domingo vamos a mover esas piedras que a veces nos dañan en nuestro caminar. Así que hacé planes a las 11 de la mañana, vamos a estar transmitiendo en vivo desde nuestro canal de YouTube, de Facebook, Puertas Abiertas y es importantísimo que nos hagas compañía. Dios te bendiga.